¡Hola de nuevo familia! ¿Qué es lo que debéis tener en cuenta y qué es lo que debéis evitar a la hora de comprar un móvil nuevo? ¡Os lo explicamos! Después de haberos hablado de infinidad de móviles e incluso de todo lo que tenéis que valorar antes de compraros un smartphone chino, tenemos que comentaros algunos aspectos básicos que no debéis pasar por alto cuando vayáis a compraros un terminal nuevo. En primer lugar, es importantísimo que no os dejéis llevar por las ofertas que os pueden hacer tanto vuestra operadora como también las de la competencia. Si se os acaba la permanencia y recibís la llamada de rigor, no aceptéis a las primeras de cambio porque en estos casos es mejor sentarse un momento y hacer unos cálculos detenidamente antes que decir que sí a una supuesta oferta. Tenéis que contar con cuál será el precio final con la tarifa que cojáis y con el coste inicial del móvil, así que vale la pena analizarlo bien. Y tampoco es nada descabellado plantearse la posibilidad de comprar un terminal libre porque os puede resultar bastante más económico. Otro aspecto que debéis valorar bien es, obviamente, el de las especificaciones, aunque no siempre deben ser determinantes. Es muy recomendable que comparéis los distintos terminales detenidamente ya que no siempre más es mejor. Ya lo hemos dicho muchas veces, una cámara de 20 megapíxeles puede ser peor que una de 12 y un procesador de 8 núcleos puede ser más lento que uno de 4. Así que hay que buscar el terminal más equilibrado y sobre todo que más se adecúe a vuestras necesidades porque no todos hacemos el mismo uso y no todos necesitamos siempre los mejores números en estos apartados. Un tercer punto que hay que tratar y que tiene mucha relación con el anterior es el del precio. La teoría dice que cuanto más dinero paguéis, mejor móvil tendréis ya que mejores serán las especificaciones, el diseño y todo lo demás. Pero a veces es un error tanto gastarse mucho dinero como también gastarse demasiado poco. Así pues, si lo que queréis es un terminal con el que hacer llamadas, escribir whatsapp y mirar las redes sociales, no necesitáis un terminal premium que cueste más de 500 euros. Aunque por otro lado, tampoco hay que pensar que un móvil de gama media va a ofrecer la misma experiencia que uno de gama superior o que va a tener una cámara capaz de sacar unas fotos tan buenas como uno que tenga una mejor lente y una mejor tecnología. Por lo tanto, hay que fijar una relación calidad-precio acorde a lo que realmente necesitéis. Otro error frecuente es comprar un terminal en fechas poco recomendables. A no ser que se os haya roto vuestro smartphone y necesitéis uno de urgencia, es mejor analizar un poco el mercado en distintas épocas del año. De hecho, lo ideal es esperarse unos meses tras el lanzamiento de un terminal que os interese, ya que con el paso del tiempo los precios descienden, sobre todo en algunas marcas en concreto. Así pues, vale la pena ser un poco paciente y esperar la llegada de una oferta interesante, sobre todo por lo que respecta a terminales que tengan entre 9 meses y un año de vida. Pero si como decíamos antes, no hay que dejarse llevar por lo que os ofrezcan las operadoras, tampoco hay que emocionarse con ciertas ofertas puntuales, como por ejemplo las del Black Friday y compañía, porque ya se ha demostrado que en algunos casos incluso se aumenta el precio. Y es que la palabra oferta despierta el interés de cualquiera, pero hay que ser cautos incluso cuando os pongan el caramelo en la boca. Por último, también os recomendamos que leáis todo lo que podáis del teléfono en cuestión que elijáis y que miréis nuestros vídeos, claro, ya que los pequeños detalles son los que realmente acaban marcando la diferencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque aspectos que pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo la ubicación de los botones, o también los escasos extras, pueden hacer que la experiencia acabe resultando descafeinada pese a las especificaciones. Así que lo mejor será que perdáis el tiempo necesario hasta conocer todos los detalles del terminal que tengáis pensado comprar. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal. Y por cierto, no os olvidéis de activar nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.